¿Cómo estás, Alexander? Buenas noches. Alexander. Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, dije a usted que la vi y mire, lo primero que le voy a decir, que para mí es muy penoso esto, porque yo primeramente, en mi carrera, he hecho esto, primeramente de meterme en algo y mucho menos referirme sobre un artista. Le he admirado su carrera, eso no lo dure. Y su pregunta, yo se la voy a responder toda, toda, toda. Mire, primeramente, yo soy un gran amigo de Candyman, de toda la vida. Y a Candyman tengo mucho que agradecerle. ¿Qué parece? Porque cuando empezó mi carrera, Candyman siempre fue el ícono de esta música. Llegó de Santiago a Galavana, visitó mi casa, fuimos amigos. Luego nos dejamos de ver, yo estuve en Santiago, por cuestiones de censura no pudo estar en mi show, porque el gobierno nos lo dejó. Luego nos fuimos aquí en los Estados Unidos y tuve la que de invitarlo a mi casa. Cuando íbamos a mi casa, hablamos sobre trabajo, que podíamos hacer algo en el momento que volvamos a hacerlo. Porque yo, desgraciadamente, no le estoy dando la espalda a Candyman. Simplemente yo tengo un contrato con una disquera, donde me coge los artistas con los cuales voy a grabar y grabar. Con relación al tema Patri Vida, que fue cuando yo vi... La canción Patri Vida no es mía, la canción Patri Vida es de Yotuel. Y Yotuel fue que escogió a los artistas para estar en la canción. Que fue lo que provocó que Candyman saliera en una directa hablando lo que no tiene que hablar sobre mí. Cosa que es una falta de respeto. Una falta de respeto grave. Porque si tú tienes algún problema, primeramente ya viniste a mi casa y sabes dónde queda. O tú averigua y vienes a dónde queda. Pero nunca más lo llamaste. Oye, no tengo que llamarlo, Elena, perdóname. ¿Me entiendes? Yo no tengo que llamar a Candyman. Yo sé, yo sé, pero yo fui testigo, yo tenía el beat del tema donde tú ibas a hacer el featuring con él. Y al final, bueno, es verdad, tú dijiste que tu equipo de trabajo tenía que aprobarlo. Pero nunca dijiste, ¿sabes qué? Candyman, mi equipo de trabajo no lo aprobó, discúlpame. No le dijiste absolutamente nada. Porque hasta hoy no lo he aprobado. Porque yo el último, el único artista que yo he pretendido usar no es a Candyman. Existe un Dedicaque, amigos míos. Existe un Micha, existen 50 artistas, todos los que son amigos míos. Desgraciadamente, las cosas no pueden ser cuando los artistas quieren. Eso no le da el derecho a hablar lo que habló tu artista de mí. ¿Me entiendes? Ya, el problema está que no fue tan solo contigo. Sintió que tú lo traicionaste. ¿Por qué? Escúchame lo que te voy a decir. Por Jotuel. Porque Jotuel, ya, Jotuel, sentiste que, se sintió que lo traicionaste por Jotuel. Porque Jotuel a mí me cogió para eso y a él también. De pronto, yo hubiera querido que hubieran conversado, pero no se comunicaron ninguno de los dos. Es sencillo, yo te doy el número de Jotuel. Yo tengo el número de Jotuel. Jotuel escribió, ya, escúchame. Lo que Rubén se siente traicionado porque tú nunca más le dijiste del tema. Porque tú sabes, tú ya lo conoces a Rubén como es él. Tú lo conoces más que yo. Espera, las cosas no son como los artistas pretenden. Yo hablé con... ¿Cómo va a tomarlo, Rubén? Yo estoy esperando por Ozuna. Yo tuve que esperar a Ozuna, por ejemplo. Ozuna no me pudo atender a mí porque tuvo un compromiso. Y eso no quiere decir que yo voy a seguir hablando en las redes de Ozuna. Yo estoy esperando por Wisin, que son artistas de primera línea. Que me han mandado canciones y tengo los fichos ahí. Y me ha tocado esperar. Yo no he salido hablando de los artistas. Ni diciendo que me traicionaron. No, no. Dígale a Candyman que se ponga a trabajar. Que es lo que tienen que hacer. Pero es que eso es lo que está haciendo. Está trabajando. Rubén trabaja. Nadie lo sabe. Rubén hace ayuda social. Y nadie lo sabe. Rubén hace muchas cosas que nadie sabe. Que solamente yo sé. Mira, yo... Entonces no lo pueden juzgar. Mira, yo no tengo ningún problema con Rubén. Y se lo dice de parte mía. Y te estoy dando esta oportunidad de hablar. Y de explicarte. Ya que él no ha tenido la oportunidad de ir a mi casa. Ni de llamarme por teléfono. Y lo bloqueé. ¿Sabes por qué? Porque yo no tengo que aceptar. Porque me falta el problema. Ok. Los amigos no se faltan el respeto. Los amigos se preguntan. ¿Qué situación tienen? Coño, mi hermano. Por fin la canción. Por fin aquello. ¿Por qué razón? ¿No podés te llamar dos de veces? Si estás desesperado por la canción. Oye, ¿qué pasa con la canción, bro? Oye, ¿por qué no hemos grabado? ¿Por qué? ¿Te molestan antes de esperar? ¿Por qué? ¿Por qué fuiste un dador de género? Eso es tener derecho de salir a ofenderme a mí. No, mi amor. Pero si tú cuando estuviste arriba... Tú cuando estuviste arriba... Nunca ni siquiera le hiciste una llamada. Oye, ni siquiera... No es para que ustedes hagan algo. Sino como amigos. Porque él vivió contigo. Rubén no tenía ni teléfono. Yo supe a Rubén por un amigo. Que yo creo que le prestó un teléfono. Mira, los artistas lo primero que tienen que hacer es organizarse. ¿Me entiendes? Y la de su... Ahora se está organizando con eso. Bueno, cuando se organice, dile que si quiere me llame. Ok. Que yo sí estoy organizado. Y que eso no le da el derecho a faltarme al respecto. Así de sencillo. Yo no tengo ningún problema con Rubén. Ninguno. Y mañana si tenemos que hacer una canción, la hacemos. Como la estoy haciendo con Eduardo Dedicada, que estuvimos tres años sin hablarnos. Y hoy nos hablamos. Como la he hecho con el Micha, que hemos estado tres años sin hablarnos. Y hoy nos hablamos. Como seis canciones tengo con Julián. Y yo por hoy sale hablando más de mí en las redes. Y lo estoy invitando hoy en esta directa a mi concierto también. Es sencillo. Yo no tengo ningún problema con Rubén. Ni este. Simplemente, Rubén, me faltó respeto. Me faltó respeto. Yo las veces que hablé con Rubén, él estaba muy dolido por todo lo que ha pasado. Por toda la situación. Me dice, ¿cómo me va a hacer esto Alexander? Pregunta a ti, tú que trabajas con Rubén. ¿Qué le pasa a Rubén? ¿Cuál es el problema que tiene Rubén? Le dan la espalda. Y a veces él no le ha hecho nada a nadie. ¿Pero por qué le dan la espalda? Porque no tiene talento. Porque talento tiene mucho, le sobra. Tiene el talento. Pero los que los divide es la política. Y tú lo sabes. Los cubanos están muy politizados. Sacaron en Miami por la política. Y hoy canté patria vida. ¿Qué pasó? La política quiere decir que... Sí, pero... Pero Alexander, o sea, esto es un proceso. Porque, sejamos sinceros. Yo creo en tu cambio. Pero no se los puede. Pero es que mucha gente no lo cree. Como Rubén, muchas veces se pone en duda. Bueno, ¿qué pasó aquí? Ahora se viró. Pero, por conveniencia. Ahora, ¿qué hago? O sea, yo he hablado con él. Toda su vida pensando que le estaba... Echando de la culpa a los demás a lo que te está pasando a ti. Eso no está bien. Mire, yo te voy a decir algo. Yo soy un tipo de respeto en este género. Y admiro a Rubén y el talento es número uno. Yo te estoy respondiendo esto. Porque me pareció bien justo de tu parte que tú estés en una dirección de nosotros y que reclames algo tan bonito de un artista con la calidad de la Rubén. Porque Rubén es el primer artista de este género. Rubén no dobla. Rubén es un súper artista. Grandísimo. Ahora, ¿qué le pasa a Rubén? De parte mía, quizás mañana... A mí no me gusta hablar mucho de estas cosas porque la gente aprovecha en el nivel que uno tiene con su sudor. A mí tampoco. A mí tampoco. Yo hubiera preferido esto hablarlo por interno. Hablando mañana. Pero bueno, hablando de su Rubén, que es un gran amigo mío, lo voy a hacer. Con el respeto que se merece Rubén. Y lo quiero y mañana se termina la canción. Lo que pasó con su canción fue lo siguiente. Yo estoy esperando la aprobación de la izquierda. ¿Por qué? Porque Rubén hace un tipo de música que es muy peculiar. Que se llama su género musical. Explícita. Es como un poco más explícita. Donde, en este medio que estamos ahora haciendo la música, no es un género que esté sumento. Es como que yo cante track. Trae lo canta Balboni. Balboni tiene dos millones de seguidores y yo tengo dos millones. ¿Por qué? Porque yo hago música tropical. Ahora, si veo la canción de Rubén a la izquierda, la izquierda me dice, Mira, yo creo que pueden hacer este género o pueden mejorar la canción de esa manera. Pero no ha pasado nada. Con Padre Vida. A mí me llamaron para Padre Vida. Y se llamó al otro y al otro. Yo, Rubén, de verdad, debería estar en la canción. O de verdad, si lo hubiese llamado yo a él. Pero yo no tengo que ver con eso. Yo no lo traicioné. Entonces, yo no tengo por qué acertarle a Rubén que diga lo que dijo Alexander, porque yo a Rubén siempre lo respetaba. Nunca le falta respeto. Imagínate una persona que yo dice que ahí estaba en mi casa. Que de hecho estuvo aquí en mi casa. Y hablamos y todo. No, pero yo no tengo una respuesta. No, yo también tengo una vida. Yo tengo hijos, familias, respuestas, contratos, cosas que yo no puedo estar pendiente. A Rubén. ¿Me entiendes? Que no pasa nada. Y me disculpan ustedes que soy incapaz de coger la directa de ustedes para aclarar algo como esto. Porque yo... No, no, tranquilo, tranquilo. No, y de hecho yo les dije que yo no quiero la directa que se riegue. Porque me voy a ganar un problema con él. No, no, no. Es bueno que esto pase. Es bueno que esto pase de esta manera en público. Donde ya, si se habló acerca del tema. Y Alexander lo veo muy valiente de tu parte también. Salir a aclarar esto para que... No, eso lo agradezco. No, mira. ¿Cuántas cosas dicen de mí diariamente? Yo no puedo salir todos los días a este mundo a aclarar todo lo que va a hacer en la red de Alexander, ¿me entiendes? Pero, hablando de Rubén, que es uno de los artistas que más yo aprecio y uno de los artistas que más me ayudó a mí cuando yo empecé. ¿Me entiendes? Y yo lo reconozco. Pero tú no puedes pensar que todo el mundo te odia porque algo estás haciendo mal. Y esperemos que Rubén, con la calidad que tiene, que deje de ser directa. Y que se ponga a trabajar, que deje de fumar y salir en la red fumando y que se ponga para su música. Bueno, lastimosamente eso, todos los artistas lo hacen, no en redes, pero todo fuma. Bueno, yo no fumo, ni siquiera sé fumar cigarrillos. Pero no funciona porque eso ya es cuestión de él. Rubén es una imagen de un principio y tienes que venderla hasta el final. Pero para no caer en eso, un placer. Te voy a dejar mi comunicación y lo que Rubén necesita de mí, no pasa nada. Yo simplemente estoy diciendo por qué yo bloqueé Rubén. ¿Ok? Sí, por eso quería saber, por lo menos ya me lo dijiste, me dijiste de acá. Porque nosotros no estábamos en el limbo. No sabíamos, bueno, qué pasó, por qué, de qué, cuál es el motivo. No sé si Yotuel le metió cosas en la cabeza porque Yotuel a mí me cogió para eso. Hubieron cosas que tú no tienes nada que ver, pero a mí Yotuel también me tiene muy resentida por las cosas que ha hecho. Yo, uno de los artistas más grandes de mi país, se llama Yotuel y Sierra Chocolate, que ha salido hablando de Variedad de Alecández. Variedades. Y el otro día, yo nunca le he respondido a él. Por privado, dale cómo está, cómo está Yotuel. No pasa nada, hermano, nosotros somos artistas. ¿Por qué me bloqueaste? Ni yo ni me equipo. ¿Por qué? Porque ustedes acostumbran a coger las redes para faltarle respeto a sus compañeros. ¿Entiendes? Y el respeto, hay que respetar. Primeramente, tú puedes ser un talento grandísimo. Pero si tú no respetas, tú no vas a ningún lado. Y yo hablé con Giovanni Sierra el otro día. Y somos los mejores amigos del mundo. Y está haciendo una versión de Patria y Vida ahora, con todos los reparteros. Y no pasa nada. Así que estamos claros. Lo quiero. Un placer, discúlpame si te has puesto. Sí, referente a, escúchame. Referente a lo de Rubén, no sé si me vas a dejar algo por interno, un teléfono, qué le digo, o qué hago, no sé. Ok, yo, él tiene mi número. O, su productor tiene mi número también. Ellos tienen mi número. Yo voy a hablar con él. Ay, si tienen tu número, sí, pues, es más fácil. Ya listo, no hay problema. Yo voy a hablar con él para ver qué decisiones se toman. Te agradezco muchísimo y disculpa, ¿no? Hay cosas que están bien y hay cosas que llevan su cosa, ¿me entiendes? Y hay cosas que van en conjunto, una con la otra, ¿me entiendes? Entonces, para qué crearnos situaciones como esas, si al final nosotros somos amigos y nos conocemos toda una vida, ¿me entiendes? No pasa nada. Pues, y te repito, mañana vamos a seguir siendo el mejor amigo del mundo, porque las personas tienen derecho a equivocarse también, entonces. Como yo. Bueno, ya creo que ya ustedes conocen a Rubén más que yo. Tú creo que lo conoces mucho más que yo. Son años que ustedes se conocen. Yo te quiero. Dale, hermanito. Nos vemos el día 2. Día 2, gajero. Día 2, vaya comprando los tickets. También. Día 2, por cierto. Oye, gracias, Ale, por entrar. Dale. Un placer. Gracias, hermano. Sonia, gracias por estar aquí. Sí, chicos. Esto es sobre todo lo que quería saber, quería aclarar y, bueno, ya decisión es de Rubén, no mía, ¿no? Entonces, ya lo único que yo hago es apoyarlo en ciertas cosas y, bueno, ya eso. Ya no tiene nada que ver conmigo, ya. A ver, yo lo que pienso de todo esto es que, tú sabes, hables con él, que veas esta directa. Porque esta directa sí va a funcionar muchísimo, porque aquí Alexander está hablando con toda la sinceridad del mundo y yo creo que... Me voy a ganar un problema con él. Mira, yo voy a dejar la directa, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué la voy a dejar? Porque hay veces que se hablan de los artistas, de algunos artistas, se dicen cosas equivocadas, ¿ves? Entonces, a lo mejor hay muchas personas... No duden que me voy a ganar un problema. A ver, a lo mejor hay muchas personas que piensan que Candyman es una persona o que Alexander es otro tipo de persona. Y esto es un motivo, ahora mismo, de que la voy a dejar para que la gente sepa lo que piensa Alexander y, en este caso, lo que piensa Candyman mediante de tú. O sea, de tú haber estado aquí, ¿me entiendes? Entonces, yo la voy a dejar. Me va a matar. Eso, no lo dudes. Me va a matar. Te digo una cosa, te digo una cosa. Ya automáticamente hay personas que han agarrado la directa, le han hecho una captura... Y la han grabado y todo eso, entonces... Me van a matar. Esto también no lo va por el tema de que alguien se ponga bravo, sino lo va por el tema de que es la defensa también, ¿entiendes? La defensa, agarrando lo que uno piensa. La gente tiene que saber verdaderamente lo que pasó, ¿entiendes? Bueno, para las personas que se atacan... Sí quería dejar, para las personas que se atacan... Bueno, yo no soy, como dice el dicho, yo no soy moneditadora para caerle bien a todo el mundo. Y no puedes juzgar a una persona que no conocen, porque a mí ni siquiera me conocen para decirme, eres tal, eres cual, eres tal. Es lo más normal en redes sociales. No estoy acostumbrada a ningún tipo de ataque, porque yo lo que he dedicado es a mi trabajo. Y entonces a la gente que no se ataque, que lo tomen suave, porque yo no estoy ofendiendo a nadie, a ninguno de ustedes. Si ustedes se atacan, si ustedes se amargan, es por cuestión de ustedes mismos. Ustedes se amargan por otra persona, en el cual eso no se ve bien. Entonces, yo les agradezco, chicos, por darme la oportunidad y nada, estamos en contacto. Ustedes saben que siempre los veo. Ya tú sabes. Voy a, ¿cómo se llama? No, no, aconseja Rubén, dile todo. Es bueno que vean esta directa, que vean la posición de Alexander y nada, que sea lo mejor para todos. Al final, al cabo, son colegas de género, siempre se han respetado, siempre han tenido una amistad, por lo tanto, ¿qué tiene que haber hecho? De hecho, siempre un consejo para todos, yo creo que ya es hora de, ya es hora que madure todo el género, o sea, que sean personas más, más centradas, enfocadas, ok, en su música, pero también siempre hay que unirse. Porque si no hay unión, no, no va a ser, no va a ser un género, o sea, no va a llamarse un género en el cual se veo que se tiran uno al otro, y que soy mejor, y que soy este. Respeto llama respeto, siempre y cuando se respeto. Sí, entonces, siempre yo, hasta el mismo Rubén se lo digo. Siempre y cuando haya respeto, van a recibir respeto. Tú brindas respeto, te van a volver de espeto. Claro, y no tan solo con Rubén, yo creo que todos deben madurar, todos. Claro, sí, sí. La mayoría del género tienen que ser personas equilibradas y madurar, aprender a manejarse como artistas, como lo ha hecho, se lo ha dicho Alexander, que yo siempre he admirado su trabajo, de hecho, siempre se los escucha aquí gente de zona, pero tampoco, a lo que hace Candyman, a lo que hace Rubén, tampoco pueden subestimarlo, porque realmente lo que él canta es el reggaetón de la mata, el reggae de la mata, en el cual, en mi país, radios todavía la ponen. Entonces, no pueden subestimar a un artista que dicen que no se escucha, que ya no se oye, cuando yo estoy dando mi testimonio, en el cual, desde otro país, sí se escucha. Aquí, hasta antes de la pandemia, ha habido conciertos hasta de reggae, porque el reggae es un arte, el reggae ya es un... Entonces, yo pienso de que deben unirse, y ya basta de todas estas tiraderas, porque hasta yo mismo me estreso. Así mismo es, claro, voy a tumbar este like, porque yo estoy para ahora, yo literalmente entré para usar la calentadera. Sí, 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 sigan nomás, dale, los veo, los veo. Los veo, los veo. Así que voy a salir y voy a volver de nuevo, ¿ok? Las veces están aquí, esperen que la cosa se va a tornar más caliente todavía. Amor y paz. ¿Ok? La cosa está mucho más caliente. Así que, vengo ahora de nuevo. Dale. Dale, dale. 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 Dale.